K.R.M. Bursin le demuestra a Hande Ersel todo lo que se perdió sin él. El actor está listo para brillar. Desde que Kerem Bursin, 36 años, y Hande Ersel, 29 años, protagonizaron L'Office in the Air, les ha cambiado completamente la vida, la serie tomó protagonismo alrededor del mundo y se convirtió en una de las más vistas en 2021. En España causaron furor, sobre todo porque el público se emocionó no sólo con la historia, sino con la vida personal de los artistas. Era imposible negar que los actores tenían una impresionante química entre ellos. Kerem Bursin y Hande Ersel Kerem Bursin comenzaron a sonar desde que comenzó L'Office in the Air. Tal parece que había encuentros en secreto y con el paso del tiempo les fue cada vez más difícil disimularlo. Todo se confirmó cuando ambos se fueron de vacaciones a una isla paradisíaca y los fans descubrieron que estaban juntos, desde entonces que dejaron de esconderse. Su pareja funcionó como tal durante la segunda parte de los rodajes de L'Office in the Air, pero después de eso las carreras tanto del intérprete de Serkan Bolat como de Eda tomaron rumbos diferentes. Ambos tenían propuestas laborales de distintos lugares del mundo que no debían desaprovechar. Lo intentaron durante un tiempo, pero luego descubrieron que estaban en sintonías diferentes, así que tuvieron que poner punto final a la relación. Desde entonces que no han faltado las fantasías de sus fans, que desean que se reconcilien. Kerem Bursin sorprende con estas imágenes. A pesar de la separación, tanto a Hande Ersel como a Kerem Bursin les fue muy bien en sus respectivas carreras profesionales. El verano también hace lo suyo y bien se sabe que el que fuera protagonista de L'Office in the Air tiene un público muy amplio, al que les resulta un hombre bastante atractivo. Ahora, ha querido compartir con sus seguidores unas imágenes en su primer posado de vacaciones 2023 en el que aparece sin camiseta y luce un cuerpo escultural en una piscina, con una mirada seductora. El actor tiene 35 años y acompañó esta imagen, que no tardó en llenarse de comentarios de elogios y emoticones de fuegos, diciendo, Ya ha recibido más de medio millón de me gusta y muchos internautas hasta se han atrevido a preguntar por su situación sentimental, puesto que desde que se separó de Hande Ersel se lo ha relacionado con muchas mujeres, aunque no ha durado demasiado con ninguna o no ha salido a la luz. Kerem Bursin actualmente reside en Estambul, aunque se ha trasladado a diferentes lugares para descansar de las semanas de trabajo y de una temporada en la que no ha parado ni un segundo. Recordemos que junto a Hande Ersel aumentaron su número de seguidores y se convirtieron en dos de los rostros más cotizados y populares del mundo. Desde entonces han participado en numerosas producciones tanto turcas como internacionales. Grandes esfuerzos La carrera de Kerem Bursin comenzó en en 2006, con la película, Thursday, ya tenía talento, pero durante mucho tiempo estuvo estancado. Lo Fishing The Air le dio el salto hacia lo más alto y conquistó el corazón de todos sus fans.